Arrat Saldeó, buena tarde, buenas tardes, buenas tardes. Primero de todo, quiero decir que estamos aquí todos por lo que nos une, para intentar que este edificio tan siniestro se convierta en un memorial democrático. Esto es lo que nos une y lo que nos separa lo dejaremos para otro día. Soy Ramón Morales Morago, naciendo Aymiel, provincia de Ciudad Real. En el 1962 se reunía la célula del Partido Comunista de España en la cocina de mi casa, de la cual mi padre era el responsable. En el 1963 se volvía a reunir para lanzar una octavilla sobre el asesinato de Julián Grimau. Yo a los 14 años llegué a Mataró. A los 16, como el que busca una aguja en un pajar, encontré el PSUV, el Partido Socialista Unificado de Cataluña, partido de la clase obrera, de los trabajadores e intelectuales y de los camperols. Poco después nos encargaron reconstruir la juventud comunista. En el 1969, ante el decreto del Estado de Excepción, las comisiones obreras juveniles convocamos una manifestación en la puerta de Miquel Viada, Escuela de Formación Profesional. Aquí nos intentaron detener, no lo consiguieron, nos dispararon. Hicimos una manifestación relámpago con un total de unos 30 jóvenes que les ofrecimos resistencia a José María Martín Carretero, un torturador de Mataró, y también al otro compañero, Aguilar el Extremeño, a la complicidad de Mariano Isasi Gordón. Van a oferir resistencia. Vincitot van a arribar a dispararnos en las sebas pistolas, porque horas después van a ser detingus 13 personas en aquel sentido. Ramón Morales Morago, Manuel López Rodríguez, después de las torturas y amenazas, amenazaron contraer a su madre que vivía en Motril, Antonio García Castillo, Joaquín Sánchez Martínez del Mustang, Pedro Alfonso Barrena Ruiz, que tenía un defecto y cojeaba en una pierna, se ensañaron en la pierna buena para crearle más dificultades. Ignacio Pérez Ruiz, que le rompieron dos costillas. Antonio Rodríguez Avellaneda, que está por aquí, le amenazaron contraer a su mujer, que estaba embarazada. José Luis López Buya, mi tío Vicente Garrido Carranza, que de 58 años le practicaron la moto y el corro. Jordi Casal, de 59 años, esposado al radiador de la calefacción, le golpearon hasta desfallecer. Conchita Rofrasquer, empujones y amenazas de violación. Tony Abotés de Palau, más de lo mismo, a pesar de que su padre había sido alcalde franquista. Luis Fernández Mateo, escarcelado dos veces, siendo su padre médico de la Guardia Civil. Detingus pel sicaris de la Brigada Político Social del Carré Yauder. Esmentás, van a patir cops de pun y de toda mena, pasan por la presión de Mataró. Después, van a ser traslladados aquí, al centro de l'horror y de la tortura. Ens van a ser brutalmente torturados per als germans. Creix, también por Genuíno Navales, per Polo y Cano, entre tant, entrenar-se especialment per la Gestapo, els policías més sanguinaris dels que disposava el règim feixista, per atemorir els lluitadors per les llibertades democràtiques i per la justícia i la pau. A Mataró, la repressió es va encarnitzar amb les comissions obreres en la joventut comunista i amb el Partit Socialista Unificat de Catalunya. La tortura més comú eren les que indiquen en un gràfic que m'he oblidat de portar, un gràfic on es veuen les tortures. A parte de la cigüenya, ens posaven en cuclillas, en manillas pels canells, per sota dels corbes, fins a caure a terra. Quan això sucedia, ens donaven empentas al cos. També ens feien el corro o la moto, que consistia en donar cops de punt a l'estómac fins que caías a terra. Després ens inflaven a patades. També ens amanillaven a les canelles del túnel fins a desfallir. O la ruleta rusa. Ens feien seure en una cadira amb les mans enmanillades. Finalment respiraven a euguerís en veure que seguien vius. Ens pegaban amb la culata en la esquena i en l'espalla. També ens proporcionaban rodillazos en els testículos. Sentado en una silla amb les mans esposades atrás, te masajeaban aquí en els homers, hundiendo els dedos en les clàbicules i cervicales. Al mateix temps, ens pisaban la punta dels pèies. Així van romantra tres de dies als calabòsos de via l'alletana. Els interrogatori no tenien límit. Podien durar vuit hores, ens baixaven al calabòs i a la mitja hora, una altra vegada, un altre cop a l'interrogatori, fins que ens marellaven i ens arrossegaven els calabòs un altre cop. En què hi havia 25 persones, en 15 metres quadrats no podies ni estirar-te a terra. També es trobaven detinguts dirigents del PSU, com Ángel Abad, que militava la clandestinidad antifranquista. També va ser detingut l'estudiant universitari Farinyes. Aquests tres són una mostra de tants que van ser caiguts en la caiguda de Barcelona. A Farinyes la van tenir durant tota la nit lligat pels testicles a la corda del màstil. Després de treze dies de tortura, ens van traslladar a la presó model, on van estar en comunicat durant dues semanas, en condicions infrahumanas, sense poder canviarnos de roba ni d'ucharnos. Durant l'estat en la modelo, i mitjans els nostres advocats, Alberto Fina i Montserrat Viles, van presentar denuncia contra la brigada político-social per maltractament. Els militants comunistes del PSU caien com a moscas davant dels escamots d'execució. Més de 1.700 van ser fusellades pel franquisme a Barcelona des del final de la Guerra Civil fins als 52. Van ser executades a Montjuï, a la presó model i en el camp de la bota. Entre els que es trobaven, Fernando, Pedro, la caiguda dels 80, entre els que es trobaven, Ángel Carrero Sancho, Númen Mestres, Ferrando, Pedro Valverde, Fuentes i Joaquín Puigdemont, que fuen a fusellades el 17 de febrer de 1949. També vull recordar altres que també van a passar per aquest edifici, tan sinestre, Pere Ardiaca, Miguel Núñez, Pedro Hernández, Luis Martín Bielsa, Teresa Cuevas, Gregorio López Reymundo, secretari general del PSUC, durant tres dècades, Vicent Faust, que fou de gas de presos polítics, i d'Àngel Rozas, dirigente de comissions obreras, molt més que no tinc temps d'explicar ara. A partir d'aquí, la meva família, bueno, vaig explicar les tortures. És que me l'he saltat. Quan vaig entrar per aquí, passava agafat, passava agafat d'una persona que era molt gran, que jo sempre he dit que era un gorila. Jo me reculava cap enrere i ell m'arrossegava cap a dintre. Quan vaig entrar a dintre, me van fotre una d'hòsties i em van treure les esposes i van començar els interrogatoris. Primer, em preguntava per mi tio Vicente Garrido Carranza que li vaig dir que no coneixia. I així me mantuve durant treze dies. Perquè jo, com he explicat, vengo de un origen de la militancia comunista, com he explicat des que era niña. I coneixia les tortures que havien sufrido mis familiares. I sabía que nunca havien desfallecido. I jo pensava que no tenia que ser menys. Me d'hòsties i me tiraron, rodant per la escalera para baixo de los calabozos. Al cabo de dos horas me subieron para arriba. Me hicieron la cigüeña. Que ya sabéis de lo que va, que ya lo he leído. Después, de la cigüeña me caía porque no puedes aguantar. Yo creo que cualquier persona que sea muy fuerte puede aguantar diez, veinte minutos, que es lo que aguantaba yo o yo un poco menos. porque era muy joven, tenía dieciocho años cuando no los cumplía aquí dentro. Y cuando los cumplía aquí dentro, al día siguiente de una tortura, me llamaron y me tenían preparado caramelos. Les dije que se los metieran por el culo. Mis pocas palabras fueron para insultarles y para decir que no conocía a mi tío. Y también me preguntaban por un tío mío que tenía exiliado en Francia, que era repatriado de la guerra de Argelia. Ya ves tú lo que les importaba a ellos esos ya en el año 69. Pero yo, con todas estas cosas, yo también decía que no conocía a este tío. No conocía a nadie. El problema está es que aquí cuando te cogen aquí no puedes desfallecer. Como acaba de leer el compañero de la intervención que ha hecho del compañero que se encuentra en Normandía, hay que estar fuertes, hay que estar presentes y si no, como decía un compañero Pedro Barrena que también he hablado aquí de él, si tú crees que vas a hablar cuando vayas a la policía mejor que no vengas a las reuniones. Era una cuestión que teníamos que tener asumida y la asumíamos desde ese sentido. Las torturas fueron salvajemente las de los testículos que estas nunca casi nadie ha oído hablar y la de este masaje que te pisaban los pies casi tampoco he oído hablar. A mí me la practicaron. Cuando cuando fuimos a jueces nos llamaron a jueces a través de la denuncia que había hecho el abogado el juez me dijo que si tenía algo que alegar a la denuncia dije que no y me dijo que aquí no se torturaba a nadie que no se le pegaba a nadie yo me quité la camiseta puse la espalda y la barriga delante que lo tenía todo amoratado hasta me bajé los calzoncillos porque también tenía los testículos y todas las ingles moradas y el hijo de la gran puta me dijo como salga afuera te voy a hostiar porque tú eso te lo has hecho tú solo ¿hasta dónde llegamos? ¿hasta dónde llegamos? Ahora sí que voy donde quería y para terminar a partir de aquí mi familia fue una de las más perseguidas y torturadas en el 1970 pasé dos meses en la clandestinidad por el intento por el intento de detención ante la película Boinas Verdes que condenaba al pueblo vietnamita un año después ante un primero de mayo me intentaron detener me salté por la ventana de una altura de unos 5 metros tuve la mala pata de caer encima del capó del coche policial rompiéndome el pie izquierdo pero no me pudieron detener yo corría más que ellos dos meses después me quitaron la escayola la brigada político social me introdujo en un vehículo arrastrado de la melena proporcionándome una sarta de puñetazos antes de llegar a la comisaría situada antes en el carril yauder me abrieron la puerta con el coche en marcha y me tiraron a la calle me hicieron mucho daño pero muy cerca vivía un médico el doctor Pera Hortós Cunil que tenía muy buena relación con él y fui y me dio dos puntos en su casa y me tuve allí toda la tarde reposando y tranquilizándome en septiembre en septiembre en septiembre de 1971 pasé la noche en comisaría ante la aparición de una hostavilla firmada por comisiones obreras de la fábrica media gasol en la cual trabajaba en junio del 72 ante una maniobra de los servicios secretos nos inculpan a los hermanos Pablo Morales y Ramón Morales de 18 y 21 años de edad Alberto Fina José Luis López Buya del incendio de industrias textil Sanz después abanderado a los hermanos Morales nos aplicaron las condenas más altas producidas en Mataró desde el 1950 con una petición de 20 años para los dos yo me escapé exiliándome en Bessier Francia Pablo cumplió cinco años en la modelo Carabanchel Lerida y Jaén Pablo aún tiene que venir aquí cuando le toque quiero recordar que las torturas también se practicaron en Insaurrondo en Sevilla en la en la Gavidia y en y en otros muchos lugares y aquí y sobre todo aquí tenemos que tener en cuenta que casi todos por lo que por lo que voy viendo hemos estado aquí y si no y si no hemos estado hemos sufrido las consecuencias hemos secuenciado las consecuencias por lo tanto ni oblid ni pardó justicia y reparación 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 Gracias, Ramón Gracias, Ramón, por tu testimonio